En esta nueva travesía nos dirigimos hacia el desafiante Puente del Arquitecto, un lugar conocido por su riesgo, tanto al caer el sol como bajo la luz del día. A pesar de contar con la presencia del módulo policial cercano, los robos son una preocupación constante. Se ha iniciado este punto del iglú a mediados del año pasado, por la cuestión que había un fallo de tres personas que habían encontrado debajo del puente. Nosotros somos la seguridad ciudadana. Ahora que estamos se ha podido observar, se ha reducido un poco la inseguridad, el consumo de bebidas alcohol ha bajado. Sí se ha podido agarrar y se ha derivado a las instancias o a las oficinas correspondientes. Nosotros monitoreamos desde dos cámaras 24 horas. Nos acercamos a los intrépidos vendedores que desafían la adversidad en este lugar. Ellos compartieron con nosotros detalles intrigantes sobre esta situación. ¿Qué secretos se esconden tras el puente del arquitecto? Algunas veces cuando hacen problemas, le llamamos a policía y no aparecen tan bien. Pues ahora como usted dice, aquí abajo, ahí a este lado hay un módulo de que están ahí los policías. Esos ahora están rondando tan bien. Entonces nosotros estamos, nosotros vemos que no hay esas cosas, todo eso. Si hay alguna cosa, lo llamamos. ATV Informa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!